Bueno, Farad Uleros, el día de hoy tengo el gusto de tener en este Zoom, la verdad, a alguien a quien admiro, a quien respeto muchísimo de muchos años, la verdad, mucho antes de que ella lo supiera, hoy ya lo sabe, que la admiro y la respeto. Boris, me da mucho gusto que estemos conectados, ahora sí, para platicar de confesiones y de tantas cosas. Yo te agradezco, Alex, y además, ya sé lo que dijiste de mi estreno de confesiones de Angélica María, lo cual doble agradecimiento, una, por este espacio, porque te das el tiempo de ver el trabajo de los demás y por lo que dices de mi persona. Muchas gracias, Alex. Y te debo contar, así como tú iniciaste la entrevista con Angélica, recordando a aquellos años de los noventas, cuando estabas tú en Guadalajara y que la entrevistaste, yo te voy a contar una anécdota. Era yo un adolescentillo, tenía como 14 años, y a mí me dio varicela tardía. Entonces, a los 14 me dio varicela, estaba en segundo de secundaria, pero yo amaba a los conductores de ventaneando, incluyéndote. Y entonces, me acuerdo perfecto que vinieron a Ciudad Juárez a unas instalaciones de la feria, y me creerás que a los dos días de haber sido dado de alta de varicela, yo estaba ahí, con mi sombrilla bajo el sol, viéndolos a ustedes. Vale, fíjate lo que son las cosas de la vida. Pues es cuando uno tiene las ganas de hacer las cosas. Ese viaje a Juárez, tú no sabes cómo me la pasé padrísimo. De hecho, hasta tengo unos recortes así de un periódico que decía, conductores de ventaneando van a estar en la feria y están las fotos de nosotros así. Pues sí, yo por eso es bien importante, Alex, y me gusta mucho mi trabajo en el sentido de que son historias que inspiran, historias de vida que pueden ayudar a cualquier otro. La mayoría de los famosos, y tú lo sabes porque te lo han platicado, la mayoría de ellos les dijeron que no en un principio. O sea, ¿hubo algún productor mamertón que se creía, yo las puedo todas? Y a muchos les dijeron que no. Y mira dónde están ahora. Esa es una de las partes en las que yo siempre pelearé de si hay alguien en la política y el poder que diga, No, ¿para qué quieres otros zapatos si ya tienes unos negros? No, con cinco mil pesos que te doy de ayuda social. No, señores, no. Todos tenemos que trabajar mucho. Si tú quieres trabajar, Alex, 24 horas al día porque tú quieres monetizar más, porque quieres hacer más videos, porque es lo que te gusta, ¿por qué te vas a frenar? Exacto. ¿Sabes? Entonces, esto es lo que yo veo. O sea, mira, cuando yo entrevisté a César Évora, yo de verdad quería llorar por algo que me dijo que es bien importante. Él hacía dos telenovelas al mismo tiempo en dos canales diferentes en La Habana, en Cuba. De una salía rapidito, se iba corriendo a la otra y me dice, Lo que yo ganaba no me alcanzaba ni para llenar el tanque de gasolina. ¿Cómo no le vas a aplaudir? Y todo lo que hizo. O sea, viajó a México cuando ya se había caducado la invitación de Televisa, ya no tenía ni a que haber venido. Con cincuenta dólares que sus amigos le reunieron, vete, búscalo. Y llegó a México y claro que la vida le cambió, imagínatelo si estuviera ahí, donde todo el mundo dice, bueno, donde los del gobierno dicen que está padrísimo, ¿no? O sea, ese es el tipo de cosas que a mí me gusta presentar, Alex. Y qué es lo maravilloso de confesiones, ¿no? Que hablábamos ahorita de este inicio de temporada, pero bueno, han sido cinco temporadas donde yo creo que el espectador aprende, pero en tu caso no se diga. Es decir, a través de la vida de los demás, de espejearte a través de sus historias, debes haber aprendido muchísimo en estas cinco temporadas. Sí, fíjate que sí, porque a veces uno, y creo que nos ha pasado a lo largo de la vida, dices, ay, me cae gordo, porque, ay, no sé, me cae gordo, o me cae bien, porque no sé, pero me cae bien. Pero conforme los vas conociendo, conforme la plática, dices, ay, ya entendí. O sea, yo siempre digo, no, soy terapeuta, lo único que soy, y sí te puedo decir que soy, soy una buena escucha. A mí me encanta escucharlos, hasta que terminaron, ya les vuelvo a hacer otra pregunta. A veces digo, no se me voy a olvidar, porque no los quiero interrumpir, quiero escuchar. Y eso ha sido siempre en la vida fuera y adentro de las pantallas. Me gusta escuchar. En el programa que tengo con Lupita y Claudia me dicen, es que no te dejan hablar, no, es que no me quiero meter. O sea, las estoy escuchando. Yo no voy a pelearme por la palabra nunca. Entonces, todo lo que yo he aprendido de las historias de vida, pues te van sumando. Y de pronto te dicen, fíjate que en el año 97 esto y esto, yo decía, uy, en ese año yo andaba agarrando mis cajas de jabón y viajando aventaneando, dejando mi Guadalajara, ¿no? O sea, son cosas que, bueno, uno agradece porque estás ahí y porque son cinco temporadas y cómo el proyecto, cada temporada tras temporada, ha ido creciendo, más allá de lo que nosotros imaginamos. Pero yo creo que también, Alex, es el resultado de muchos años de trabajo y que han visto que yo he sido incapaz de dar una, de editar mal una nota, de tergiversar una información, sino, a ver, esta es la entrevista, aquí está. Y yo no he hecho absolutamente nada más que respetar al entrevistado en mis 35 años de carrera. Entonces, creo que Confesiones viene siendo como este, pues este Cerecita en el pastel para estos años de hacer entrevistas, ¿no? Además de los otros programas. Aquí van dos preguntas en una. Ten juicio con tus preguntas, Alex. ¿Qué tanto ha cambiado? ¿Qué tanto cambió para ti el hecho de ser productora? O sea, entiendo que el control absoluto del contenido lo tienes ahora, pero además de eso, ¿qué tan difícil te fue este camino hasta llegar a conseguir la producción? O sea, ¿qué tan complicado fue? Pues mira, yo creo que es una cosa de inercia, de cómo vamos. Fulanita conduce, sutanito produce. Sí. No más. Ah, Aurora es buena para las entrevistas, no, programa de concursos, no. ¿Sabe? O sea, esa es como la inercia que se maneja. Ah, tú eres así, así. Mira, voy a decir una cosa que no está bien, pero ella lo sabe porque la quiero mucho y se lo digo. ¿En cuántos papeles has visto a Sabina Emusea haciendo lo mismo? O sea, es decir, Sabina es buena villana, es buena villana. Y a lo mejor nadie se arriesgó a darle un papel de buena, de comediante, de, ¿sabe? Y es buena porque yo he platicado mucho con ella y la quiero mucho, pero es este encasillamiento. Ahora, yo tengo una gran ventaja. Saben de siempre que a mí nadie me edita las entrevistas, es decir, nadie me hace un guión. El guión lo hago yo. Eso lo aprendí estando en Televisa Guadalajara cuando estaba en el área de noticieros. Pues tú vas y cubres una nota. ¿Y quién la va a redactar? Pues tú, que eres el reportero. Y le editas tú. Tú. Y no te levantas de la edición hasta que estés. Es que yo siempre les decía, es que yo era jefa de espectáculos en Televisa Guadalajara. Y bueno, pues era la única. Entonces, aprendes a hacer eso. Cuando llegas a México, te das cuenta que aquí están muy consentidos. Esa es la realidad. Y que a la mayoría de los conductores fuera del área de noticieros es que llegan y les ponen todo en un teleprompter. O sea, es así. Y hay quienes tienen el carisma para, pues, para improvisar al aire, para leer perfecto y tal. Pero más allá de calificar una entrevista, de calificar un guión, de hacer un guión, de poner los supers, poner los bytes, no hay idea. Pero no es algo que a mí me lo hayan impuesto. Es que así era donde yo aprendí. Cuando llegué a la TV Azteca, pues igual, con la Chapoja igual, pues ahí trabajas, haces tu nota. Nadie te la arma, a menos que estés pegada al aire. Y córrele, que te están esperando en Ventaneando. Entonces, sí, alguien va a armar la entrevista. Pero si no, yo la armaba. Y acá es exactamente lo mismo. Entonces, sí, yo cuido todo el contenido. Me cambió de ser productora en el sentido en que tengo que estar en todo. O sea, es doble responsabilidad porque, perdón, es una llamada. Pero entonces esto, pero entonces los foros, pero los servicios, eso lo ven los productores. Mi productor, Christopher Vignette, que estuvo conmigo cuatro años, que es un tipazo, y por bueno se lo llevaron a otra empresa, pues él trataba de apagarme los fuegos porque sabe que no me iba a llegar a mí el incendio porque ya saben que me podía poner como loca, ¿no? Entonces me decía, ah, fíjate qué pasó esto y esto. Y ya lo resolviste, decía, bueno, tal. Finalmente la última palabra la tenía yo en gráficos, en lo que tú me digas, en la paquetería gráfica también, que es importante, la tipografía. Pero ahora ya desde otro punto, o sea, de las reuniones con los ingenieros de audio, los ingenieros de foro, esto, pues ahora sí que, como decía, ahora sí que, como decía Paco, estarle, estoy en todo, estoy en todo. Sí, es un mayor reto. A lo largo de estas cinco temporadas te has llevado alguna desagradable sorpresa con, o tú has decidido evidentemente a quién entrevistar, pero a veces las cosas no son como parecen o como uno cree que van a suceder. ¿Te ha tocado? Sí. Sí. Sí, y nos lo he metido al aire porque no es por mí, es por el público. O sea, a ver, el público me conoce y sabe que voy a tratar de hacer un mejor trabajo todos los días y que cada entrevista merece un respeto especial. O sea, al final de cuentas yo solo soy la intermediaria entre el entrevistado o entre el famoso que asiste a nuestra sala con el público. A través de mí es que cuentan tus historias. Pero si tú llegas con una, ay, pues sí, así conjetas, o sea, y entonces sí de malas y mejor no vayas. Que te voy a decir, llevo más de 100 programas y han sido dos los casos, nada más, nada más. Es más, un solo caso que sí fue conjetas y el otro porque no había como, ¿no? Pero, o sea, no por mala onda, sino porque no había pues como. Y yo digo, bueno, pues ya saben, el problema existe hace cinco temporadas, saben de qué se trata. O sea, pero fíjate que esos casos Alex no los tomó en cuenta porque me he llevado unas sorpresas bárbaras tan agradables. Mira, por ejemplo, Alejandra Barros, yo la invité en la primera temporada porque a mí me parece que es estupenda actriz. Yo acababa, bueno, la vi en muchas telenovelas, pero me tocó ver un pedacito que yo hice de la sombra del pasado con Mapat y dije, qué buena es esta actriz, porque yo nunca la veo en entrevistas. Entonces, yo dije, que venga Ale Barros al foro. Y lo primeritito que me dijo Alejandra, que no nos conocíamos en persona, o sea, ella sabía quién era y yo sabía quién era. Y me dijo, oye, gracias por invitarme, pero ¿por qué estoy aquí? Y le digo, ¿cómo por qué, Ale? Porque me parece que eres una súper, súper, súper actriz, tienes una carrera. Cuando yo me, o sea, me puse a ver los años de carrera que tenía Alejandra Barros, dije, no manches. Y me dice, es que a mí nadie me ha visto a este tipo de programas. Le dije, pues, qué tontos, porque tienes una trayectoria bárbara. ¿Qué pasó en Confesiones? Que además me contó todo lo que le sucedió en su vida personal con Gustavo Loza, que la maltrataba y que le decía unas cosas horribles. Y de ahí, no sabes qué bonita amistad hicimos a Alejo, gracias a Confesiones. Y es una tipaza que el año pasado, cuando grabé el reencuentro de Para Volver a Mar, pues las dos estábamos muy felices y contentas que nos íbamos a ver. Estas son las grandes sorpresas que me da Confesiones y que te va llenando y que la gente sale contenta porque, porque me lo dicen y porque me escriben cuando salen los programas al aire. Y yo no tengo con qué pagarlo, Alex. Y hablando de sorpresas, cuando tuviste a Pedro Sola, fue una gran sorpresa por muchas razones. Primero, viene de un programa que fue demandado por Televisa. Evidentemente, además todavía pertenece a la otra empresa. O sea, eran tantos factores en contra. ¿Y cómo se logró? Y sé que te lo preguntaron en la conferencia, si hay la posibilidad de que otro integrante de Ventaneando llegue. ¿Cómo fue? Ay, muy fácil, Alex, te voy a decir. Mira, te voy a contestar invertido. La segunda. En mi cabeza, para entrevistarlos de Ventaneando solo, la verdad, esa es una realidad. A la única persona que yo tenía en mi mente para entrevistar, porque lo adoro, porque sé eso, porque yo conozco su historia de vida y todo lo que ha pasado era Pedrito. Por eso yo iba a pelear por Pedrito. Yo no tenía en mi cabeza ni a mi sueño, ni a la Garza, ni a Patti, ni a nadie. La verdad, solamente yo quería tener en confesiones a Pedrito. ¿Cómo fue? Yo ya le había dicho y yo veía que no se animaba a pedir el permiso. Me decía, sí, amiga, yo encantada. Pero no, no, nada. No decía cuándo. No decía cuándo. Y entonces, pero fíjate, estas conjunciones de los astros del universo me buscan a mí para ir al aniversario de Ventaneando. Y entonces, claro que Pedrito fue el primero que me habló, porque él no se aguanta nada, ¿no? Entonces me habló y me dijo, oye, te van a invitar, no sé qué, bla, bla. Y le dije, va, como yo no tengo problema en la vida, ni ando cargando rencores, ni nada de eso. Y entonces dije, órale, voy al programa, pero dando y dando. Y me dice, ¿cómo dando y dando? Y me dijo Pedrito, le dije, pues yo voy al foro si tú vienes a mi programa, pero no te voy a condicionar que vengas a mi foro, porque tampoco, o sea, yo voy a tu casa para que no haya ningún problema, ¿no? Que yo te voy a ser sincero. Yo creo que si Pedro entra a Televisa, todo el mundo iría a abrazarlo, porque todo el mundo me dice en Televisa que lo aman y lo adoro. Entonces yo creo que si Pedrito entrara a Televisa, todos lo recibirían muy bien. Bueno, y entonces, pues claro, Pedrito llevó el mensaje, le dice el amor y es que sí viene, pero que dando y dando. Y Pati dijo, ah, sí, está bien. Y ya cuando yo fui, le dije, entonces estamos, Pati, que le das permiso a Pedrito de estar en confesiones. Y me dijo, sí. Cerrado. Ok, o sea, fue mucho más sencillo, pero sí tiene que ver con una negociación padrísima que tú hiciste, ¿no? De hecho, yo recuerdo que se decía mucho que también, o sea, que en algún momento hasta pasó por la mente de proponerte ir aventaneando de a lo mejor algunos días, se llegó a decir. ¿Nunca hubo ese acercamiento? No, pero ¿sabes qué pasa? A ver, y lo platicamos tú y yo el año pasado, cuando dijeron, ¿quién fue la persona más cómoda de los exventaneandos que estuvo ahí? Y entonces la gente dijo, ay, Aurora, va, y estaba como... La verdad, sí, porque, pero es por como soy, no estuvo padre cuando yo me fui y todas las cosas que dijeron, no, si no se me olvida. Por supuesto que no se me olvida. Pero, o sea, no las estoy recordando, las recuerdo, pues como para que uno nunca te vuelva a pasar las mismas cosas. Pero, conociendo a la producción de aventaneando, seguro han de haber dicho, vamos a hacer ruido para que la gente crea. O sea, yo creo, esa es mi suposición, pero jamás hubo un acercamiento, jamás de nada. Y además yo estaba a punto de entrar con la cuarta temporada de... Ya estaba en la preproducción. Entonces, no, no hubo un acercamiento de nada. ¿Sabes que el otro día yo le decía a mi psicóloga que tengo mala memoria para lo malo? La verdad, se me olvida muy fácil. Creo que así te pasó. Y ella me explicaba que a veces ocurre cuando la gente es muy resiliente. O sea, cuando la gente dice, híjole, ya me han pasado tantas cosas que para qué me voy a andar fijando en una pequeñez. Fíjate que no, Alex, porque yo sí recuerdo absolutamente todo. Es más, Lupita Martínez siempre me dice, ¿cómo se llamaba el que nos encontramos? ¿Cómo este? ¿Cómo el? Porque ella es la que no tiene buena memoria. Yo tengo muy buena memoria desde quien me ayudó la primera vez en mi carrera como de que me tiró la primera vez. Absolutamente. Y sé y recuerdo exactamente las palabras de cada uno en todo. Lo recuerdo. La cosa es que yo ni soy vengativa ni soy rencorosa y siempre daré gracias a Dios y a la vida por lo bueno. O sea, lo bueno me ha llevado a estar donde estoy. Sí, se no se portó bien cuando me fui, eso lo supo pero todo el mundo. O sea, después de que yo estuve viajando como loca, trabajando como loca y haciendo doble pro y de repente yo era lo peor del mundo, pues la gente no es tonta, la gente sabe que no fue así y que yo había trabajado muchísimo y sigo siendo una persona muy trabajadora. Si no, yo estaría borrascándome la panza, ¿no? Pero cuando tú te empiezas a dar cuenta, porque si hubo gente al principio que creyó que yo era una traicionera de lo peor, pero cuando empezaron a ver que había un patrón y entonces porque después de que salió Marta, pasaron, sí, nueve años en lo que salí yo, pero después de que salí yo al poquito tiempo, pero salió Inés, pero el pleito con la garza, pero, ¿sabes? Y dijeron, ah, pues si no, no era ya, pues no, porque el patrón se repitió con las mujeres ahí, entonces, pero esas cosas no es que yo no las olvide, más bien, no las tengo en el presente todos los días, o sea, me concentro en lo bueno, me concentro en la vida, me concentro en mi hija, en dar gracias a Dios por la confianza que me tienen ahora los ejecutivos, porque va a sonar bien mamerte esto que te voy a platicar, Alex, pero no es como que digan, ah, Aurora mañana produce, no, espérate, los jefes, los jefes tienen que estar de acuerdo en que digan, ah, bueno, órale, va Aurora, porque mi jefe directo puede decir, Danilares puede decir, pues yo creo que Aurora, pero su jefe y el jefe del jefe del jefe van a decir, espérate, no es así, entonces yo imagínate cómo estoy de agradecida que pero Danilares, Damián Villar, que es el vicepresidente de Televisa Networks y la cúpula, hayan dicho, ah, se lo merece, déselo, está padrísimo eso, y entonces todo ha fluido increíblemente bien, las entrevistas han estado padres que son unas charlas increíbles con gente que conozco hace muchos años, sabes a quién descubrí y viene padrísima en la entrevista y yo creo que te va a pasar lo mismo Alex, Ariadne Díaz, ok, o sea, mira que las dos somos de Guadalajara y no sabe, alguna vez la había entrevistado hace como unos cinco años que hice un programa especial que se llamaba El Camino de la Estrella, pero bueno, entrevisté a ella, Angelica, Diana Brachos, o sea, era en general, pero ahora que estuvimos una hora platicando más de una hora, mira, descubrí una chava toda, no sabes cómo nos divertimos, la pasamos muy bien, nerviosa, ya madres, eso sí, pero les va a gustar el programa porque yo no había visto y no he visto una entrevistada de Ariadne en ese sentido, pero el próximo domingo de veras no se pueden perder la entrevista de Mariana Garza. Oye, esa me dejó sin habla por la apertura, porque por el avance vi cómo habla del tema acoso, pero habla del tema de acoso de Luis De Llano, un personaje icónico de la empresa, de un grupo icónico de la compañía y tener esta apertura de hablar, yo dije, esto sí, yo no lo había visto. Fíjate que viene muy bien porque además, claro, han dicho a raíz de que ya salió la resolución y que ya se le condenó a Luis De Llano a hacer ciertas cosas que tiene que cumplir porque así dice la ley. También ellos, los timiriches, iba a decir los timiriches, no, pues siguen siendo timiriches porque siguen su reencuentro y así, ahorita están haciendo vacilina, como que sintieron, bueno, ya no entorpecemos este proceso. Entonces, Mariana se sentó y de veras, mira, tiene una frase que dice más o menos así, que la vas a ver completo el domingo, dice, el hecho de que yo le esté tan agradecida a este hombre tan visionario, productor, un creativo estupendo en su área, eso no me deja no ver que lo que hizo estuvo mal y sobre todo porque la hija de Mariana Garza tiene la edad que tenía Sasha cuando empezó con Luis De Llano, imagínate tú. entonces dice Mariana, yo me pongo a ver y digo María por el amor de Dios, ¿sabes? O sea, entonces, ella fue muy abierta, pero más allá también de este tema, pues, su tema personal, es decir, su matrimonio con Pablo Perroni, lo que pasó y cómo los dos agarraron el tono por los cuernos dijeron, vamos a dar una conferencia de prensa porque a mí no me gustan los comunicados, me voy a sentar y voy a aclarar lo que se tiene que aclarar porque no van a hablar del papá de mi hija así, o sea, mira, Mariana me dijo una frase que me impactó, dijo, me han pasado cosas muy fuertes en la vida y hoy la veo más guapa y talentosa que no, o sea, estas cosas de sobreponerte a Alex, a cualquier otra estaría allá escondida en la Riviera Maya que nadie la encontrara para una entrevista, no hombre, mira, Marianita se sentó y cómo va, dijo, cómo va. Sí, se ve buenísima, ¿cuántas entrevistas son en total de esta temporada? 21, 21, con la opción de que me dijeron no es Tate, Tate, así ya sabes que te dicen, Tate lista porque se puede alargar la temporada, pero tú que eres novelero te vamos a llevar una grata, gratísima sorpresa, Alex, porque yo sé que luego tú sabes cosas, porque yo sé que tú estás muy informado, pero vamos a tener un reencuentro de un elenco, de una telenovela que fue gloriosa en los 90, gloriosa, ¿eh? Ok. Y por primera vez se van a juntar. Eso está buenísimo, eso está buenísimo, este, y además vas por Unicable también esta vez. Hoy, de hecho, en telenovelas quedamos como venimos de tres temporadas para acá, que son los domingos a las 4.50, que nos fue muy bien con Angélica María, muchas gracias al público. Esa es otra cosa que agradezco a Alex. ¿Cómo voy a estar pensando en lo que fue si la empresa y Damián me dicen ¿por qué Confesiones en Unicable? No, pero entonces, claro, como Dari Lares, que es el director de telenovelas, no lo va a soltar porque también quiere mucho Confesiones, igual que yo. Sí, es suyo. Sí, exacto. Entonces, dice, bueno, pues es un programado, que vaya al canal de programas que es Unicable, entonces estoy en dos canales, Alex, ¿cómo voy a estar pensando en cosas feas en la vida? Lo único que tengo que hacer es agradecer. Hoy en la noche a las 10.30 por Unicable es el debut de Confesiones y ya bueno, pues triple nervio. Y luego en repetición en Prime Time el sábado. Exactamente. En sándwich con lo estelar, ¿no? Vas a entrevivir un poco y porque el amor manda. Exacto, a las 8. Ay, Alex, cuánto sabes, ¿eh? Mira, ya ves. Sí, no, ya me encanta. Yo sé que tienes tus fuentes fidedignas. Sí, y aparte me encanta el programa, entonces sí le sirvió la pista, pero, y lo padre es esto, que a pesar de que yo creo que cada temporada es un reto, porque, ay, ahora la programación cambió y ahora tenemos esto, ahí está, ¿no? Este, y es un éxito. O sea, me contaron que el fin de semana fue primer lugar también. Nos fue bastante bien cuando dices, es como, es que nervio, qué angustia, y empiezan a llegar los resultados, pero llega el preliminar que no, no quiero ver, no me digan el número, quiero ver toda la parrilla en mi horario. Claro. Allá, quién sabe cómo le fue a las 2 de la tarde, si ya no es mi problema y a las 8 de la noche tampoco es mi problema. Yo quiero ver mi horario. Y entonces, cuando revisan la franja, dices, yes, o sea, y también es otro tema, Alex, o sea, todo tiene que ver, creen que es muy fácil, pero, a ver, yo me siento, analizo con la gente, platico con, pues con Dani, lares, platico, gracias, en esa temporada está el productor asociado, Edgar Genis, que no sabes qué, qué tipo ya había trabajado en Televisis, productor, y entró para ayudarme en el asunto de fierros, porque pues obviamente o hago el guión, o estoy en las juntas, o voy al foro, como en los teatros cuando dicen, puso papel en el baño Aurora Valle y en el foro cuatro, yo, ¿sabes? Es mucho. Es mucho, entonces, Edgar Genis está conmigo de productor asociado, entonces, cuando yo veo esa barra y digo, ay, qué maravilla, pero entonces es sentarnos, ¿con quién vamos a abrir? y la verdad, esas me han respetado en todas las temporadas mis decisiones de con quién abro y con quién cierro, ese es a mi criterio y hemos, nos hemos llevado unas sorpresas con otros artistas que les ha ido increíblemente bien por estas historias de vida que tienen, pero yo creo, o sea, dije, a ver, es la quinta temporada, todo ha cambiado, estoy al frente, estamos haciendo muchas cosas, cambiamos escenografía, pues también vamos dándole el lugar que merece a la única novia que ha tenido México, que es Angélica María, que tiene una historia de vida que evidentemente, como dije en el programa, pues no se puede en una hora hablar de los 72 años de carrera, pero sí charlar en a gusto con ella, que ella estaba en a gusto, entonces, creo que la plática fluyó muy rico y Angélica María tiene un sentido del humor maravilloso. Es maravilloso, y antes, antes, ella siempre decía, ay, chiquita, pero todo es bueno, o ya no, ya no, ahora ya, ya dijo todo, ya soltó y guardó información para su bioserie. Exacto, y mira que todavía no está segura si la quiere hacer o no, pero lo guardó, pero no era así, Alex, yo entrevisté a Angélica hace 35 años por primera vez con el nervio yo del mundo, porque la verdad es que yo escuché, o sea, crecí escuchando sus canciones, viendo sus telenovelas, yo era muy niña, desde muy niña, confieso que he sido telenovelera, entonces, yo me acuerdo perfecto de Ana del Aire, pero si ya era, pero la película, esa ya la vi más grande, ya la de Corazón Salvaje con Julio Aleman, esa ya la vi más grande, pero yo decía, bueno, pues esta es una estrellota, y cuando ya la conocí y conocí a su mamá y luego la Vale, que es lo más maravilloso también en el mundo, pues cómo no, o sea, tienes la oportunidad de entrevistar a Angélica María, tiene que abrir la quinta temporada, ¿estás de acuerdo? Entonces, ahí sí, el respeto absoluto de todo el mundo y Dani me dice, como tú decidas, entonces, no es el, no es el que te digan, pues haz lo que quieras hacer, no, eso es diferente al. Es respetarte en el sentido de contenido, de tu línea. Yo te voy a preguntar, siempre hay una, hay una cuestión que siempre preguntan mucho en todas las, ¿por qué Televisa no tiene un programa de farándula poderoso? Si de ahí sale mucha información, si hacen guardia a los reporteros afuera de Televisa, o sea, ¿por qué no? ¿La autocensura es tan grande que no se puede? Absolutamente, es eso. Sí, ¿verdad? O sea, sí, yo no tengo la menor, nunca he ido a preguntar, o sea, nunca he ido a preguntarles, oye jefe, ¿por qué no? Pero, pues no se necesita ser experto para darte cuenta que, dime tú, cuando has oído en algún programa de los que están al aire, que son dos, o sea, en Canal 2, que nada más cuéntamelo ya y hoy, que, que digan algo de una novela, o sea, todo es maravilloso, todo es bonito, todas son hermosas. Hay muchos intereses. También, y entiendo la parte en de, a mí una vez platicando con un, uno de los jefes grandes me dijo, es que no se le puede pegar al talento, y yo le dije, es que no se puede tapar el sol con un dedo, o sea, a lo que voy, ¿de qué te sirve a ti empresa? Esa es mi opinión, Alex, y si mañana me corren, voy a hacer programas contigo, ¿eh? Sí, por esto. Esa es mi opinión. ¿De qué te sirve a ti empresa, Televisa en este caso? No decir los problemas en los que está involucrado tu, tu estelar, o tu protagonista, Livia Brito, vamos a suponer, que ya sabemos que es de armas tomar porque rompe cámaras. Tú no lo vas a decir, pero mañana lo va a decir Gustavo Adolfo, Flor Rubio, Pati Chapoy, y YouTube, y todo YouTube. Tú, nosotros en el YouTube, pero las redes sociales, pero los TikToks burlándose, ¿de qué te sirve? Sí. Pero esa es mi mentalidad, si yo tuviera la producción de un programa, yo no tendría la censura. O sea, tampoco me iría como el Borras, así, creo que, creo que todas las informaciones se pueden manejar bien, se pueden decir toda la información, manejalo bien. Entonces, yo no, yo no caería en el, no hables de este, esa nota no se puede decir. Ellos ya cambiaron también, yo platico mucho con, con algunos ejecutivos y también ya cambiaron. Esa es una ventaja de confesiones. hasta nos ven a los de YouTube y les encanta, yo lo sé, que ven el contenido, les encanta la libertad en el sentido de verla, pero no la aplican. Es que esa es la cosa, mira, por ejemplo, eh, no sé si debe decirlo, pero ya lo voy a decir. Alejandro Benítez, que yo quiero mucho, el Pelón Benítez, no sabes, me dijo, no manches cómo he disfrutado la entrevista de Pedrito, sola la quiero en Canal 2. Y le mandó al programa hoy. Se dividió confesiones de Pedrito toda la semana en el Canal 2. No se puede decir diario porque es un asunto de cableras aquí, porque yo estoy en TV de cable. Pero yo creo que es eso, Alex, o sea, que nada más es cambiar un poco el sentido. No vas a salir en la tele a decir todas las groserías porque yo ni siquiera las digo, yo no ofendo a nadie, ni siquiera en mi programa de YouTube. Pero no dejas de dar la información que tienes que dar. Las informaciones se tienen que dar. No callándote quiere decir que no pasó. Entonces, además todo cambió. O sea, ya ahorita es una revolución, todo lo digital ha venido a cambiar. Ojalá y en algún momento se animen porque es el mayor generador de contenido. O sea, cuántos reporteros hay afuera de la compañía. Siempre les digo lo mismo. O sea, aquí vienen todos a protagonizar, pero las notas buenas de espectáculos, ahí están afuera los de Gustavo, pero los de Azteca, pero los de Ventaneando, todos están allá afuera. Y esas informaciones deberían de estar aquí adentro. Claro. Pero también esa es la cosa. O sea, tienen que dar un cambio absoluto para que se pueda mejorar ahí el asunto. Eso es absoluto. Por eso, yo estoy muy agradecida porque tú lo sabes, Alex, que yo no manejo la censura en confesiones. Es lo que te iba a decir. Sí falta esta libertad, pero aquí hay un granito, granote que se ha ido poniendo. O sea, Pedrito Sola, Mauricio Martínez cuando dijo lo que dijo, ahora Mariana Garza, Ángel y Caragón, todos los que han ido ahí a decir cosas. Pues, acuérdate cuando tú y yo platicamos vía redes de la entrevista de Juan Osorio. Exacto. O sea, yo no me voy a autocensurar. Eso es un hecho. Yo no me voy a autocensurar. Ay, en esta temporada vas a ver cómo algunos dicen, no, pues es que en aquella época este, quién, ah, alguien me dijo, uno de los entrevistados que trago esta temporada, que un productor muy mamón de Televisa que ya no está, le dijo, el 40% de que tú estés aquí, el 60%, ese es tu papá, el 40% es tu talento, si ninguna de las dos cosas sirven, te me vas. Ya está buenísimo. Y estamos hablando de la empresa, pero ya no están los mismos. Pues, yo con quien platicaba también el otro día de esto, de estas cosas de antes, de gritar, de ofender, de maltratar a tu gente por, yo sé que a veces no se les puede, no se nos puede aumentar el sueldo por la razón que quieras. Oye, pero es padrísimo que alguien te hable y te diga, qué buen trabajo. Exactamente. Que yo a lo largo de estas cinco temporadas se los he dicho a los editores, pero a coordinación artística, no, no se puede pagar más porque ese es el presupuesto que hay para cada puesto. Pero sí puedo decirles que estoy bien orgullosa y bien contenta de lo que pasó, ¿sabes? Y eso también uno como empleado lo valora. Claro, estaría padrísimo ganar más. Los tiempos después de la pandemia fueron horrorosos y todos queremos ganar más siempre. Claro, ahí vamos recuperándonos. Pero esas cosas de antes de estos productores ochenteros y noventeros ya no tiene que volver a pasar. Y no solamente hablo en televisión, o sea, hablo de todo lo que existía en ese mundo de los ochentas y noventas. Hoy las cosas son mucho más relajadas y totalmente diferentes, ¿sabes? Y hay que subrayar esto, realmente confesiones, sí se dan confesiones que nunca se habían dicho, sí se dicen cosas que no están ni en un libro, ni en una entrevista, ni en nada. Eso es muy interesante y Angélica María te lo dijo, aquí vine a decir cosas que yo nunca había dicho. Entonces, eso hay que subrayarlo, pero así con marcador, porque es interesante el que esté pasando en Televisa. Sí, y además, fíjate que también está padre el hecho de que, yo como se lo dije, ella, y también está de acuerdo conmigo, en aquella época de los ochentas y noventas, pues todo el mundo no se callaba, ni había redes ni nada de esto. Pero hoy, pues a lo mejor alguien del Twitter que se llama la chula más bonita, revienta unas informaciones que son verídicas. Entonces, yo creo que mucha gente que en aquella época trabajaba, pues en Televisa o en la Azteca o en la radio o en las disqueras, saben cosas y las están soltando en el Twitter. Entonces, imagínate, yo empecé a trabajar a finales de los ochentas, ochenta y ocho, más o menos. Y entonces, cuando yo leo cosas que digo, sí es cierto, pero nadie lo sabía, hay alguien de los que estaban adentro y ya están empezando a despepitar. Entonces, tarde o temprano las informaciones salen. Entonces, confesiones, ahora es por Unicable los martes a las... Diez treinta de la noche, o sea, hoy, hoy los espero en Unicable a las diez treinta de la noche en el debut. de mi hijo, confesiones en Unicable. ¡Qué hijo! ¡Qué hijo! ¡Cómo ha crecido! ¡Cómo ha crecido! Pero me ha dado tantas satisfacciones, eso es lo más bonito. Y el próximo sábado, bueno, pues es en telenovelas, digamos, la repetición. Y el domingo, capítulo de estreno, cuatro cincuenta de la tarde, que es las confesiones de Mariana Garza. Vienen unos muy padres, Alex, otros divertidos, o sea, yo lo que... ¿Sabes también que me he dado cuenta, Alex, y te agradezco mucho el espacio, si me permites decirlo? Que yo, mí misma, he cambiado muchísimo de la temporada a uno a esta. Yo de verdad estaba... Estaba relajada. Exacto. Es que, claro, yo era tan formal y no los quería asustar y cuando luego ya vi que me han salido unas cosas, unas burradas al aire y yo las dejo y nos hemos divertido y entonces el chiste es que la gente, tanto el que vaya a foro o la que vaya a foro, como el que está en su casa, se la pasen bien. Ese es mi objetivo, que se la pasen bien el del foro y el que está en su casa. La dinámica. Y creo que estaba. Exacto. Claro, o sea, sí les digo, ay, discúlpame, tengo que preguntarlo porque tengo que preguntar esto. Porque lo quiero ser, sí, claro. Pero no voy a ser invasiva, o sea, si me dicen hasta aquí porque ya no quiero hablar más del asunto, pues hasta aquí no se habla más, o sea, yo no soy invasiva, es como, yo quiero que a mí me traten como yo trato. Claro. O sea, entonces, si tú me dices hasta aquí, pues hasta aquí y yo lo he respetado toda la vida. Siempre. No es de ahorita, desde que era chava. A mí fue lo primero que me enseñaron es a respetar al de enfrente. Claro, no se diga. No se diga. Exacto, no se diga a los mayores, ¿no? Pero esa parte es muy agradable. Cuando hay que ponerse serios y cuando son dramas también, pues te pones serios y yo lloro, a veces sí lloro, lloro mucho también, pues soy bien chilletas. Entonces, la cosa es que la gente va a pasar un momento muy agradable y va a conocer a fondo las historias en voz de sus protagonistas, no porque alguien más lo dijo. Está padrísimo. Te mando un beso, te agradezco la entrevista, creo que estuvo padrísima, creo que la gente va a entender mucho más confesiones desde todos los ángulos y de verdad te agradezco y ahí voy a estar y sé que además es muy mediático y ahí voy a estar los lunes comentando lo que pasó el domingo. Yo te agradezco más, Alex, de veras, porque en este mundo, así como tú me dices cosas bonitas a mí, yo también las he dicho y cuando estaba más joven se les decía a personas que yo admiraba mucho, yo les decía por ejemplo a María Antonieta Colis cuando la conocí, soy tu fan de tus notas en Univision o cuando conoces gente así, pero después vamos cambiando y la gente se vuelve como ah, este, mira, ¿sabes? Y reconocer que hay alguien que abrió camino, que hay que reconocerles a ellos primero, pues es de, como dicen, es de bien nacido ser agradecido. Yo, Alex, te agradezco de veras todas las palabras que siempre me dices, que estás al tiro con confesiones confesiones y que no las vamos a defraudar, se van a llevar una gratísima temporada como ha sido hasta ahora porque ha ido encrechendo. Entonces, hoy en Unicable 10.30 de la noche, próximo domingo 4.50 estreno por Telenovelos. Muchas gracias, Alex. Gracias. Espero que todo esté bien contigo y en tu casa. Sí, ya está todo mucho mejor. Un abrazo y un beso. Eso es importante, besos de regreso.